Padrina, ¿qué se siente cuando un amigo se va? Un dolor inmenso, y más aún cuando lo has conocido tantísimos años. A Eusebio no lo he conocido hace 10 ni 5 años, sino han sido muchísimos, pero muchísimos años. Y me chocó tremendamente el saber, bueno, por mi hija, me dice de que ya nos dejó el señor Eusebio Grados. Padrina, yo quisiera marcar algunos momentos con usted. Él lo ha acompañado en todos sus aniversarios. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con Eusebio? El Día de la Madre. El Día de la Madre, el domingo, me llamó simplemente para saludarme por el Día de Mamá y por mi aniversario, ¿no? Y le dije que se cuidara, por favor. Mira, chatito, le dije, por favor, sí. Me dijo, ya estoy bien, estoy ya como cañón, estoy listo como un soldado. Tú no sabes cuánta alegría ha sentido Eusebio, lo convoqué, como siempre lo he convocado, en los mejores lugares y en los mejores teatros. ¿A usted le ha dolido no poder acompañar la despedida del chat? ¿Cómo no me puede haber dolido no haber ido? A mí también. Pero hoy día vamos a tomarnos una cerveza para despedir al chat. Sí. Haremos un brindis por nuestro hermano Eusebio Chato Grados. Madrina, yo quiero invitarla hoy a usted y a todo el Perú y agradecerle a Víctor Grados y a la familia Grados que nos ha permitido en primera persona participar del adiós del Chato Grados. Chato, te quiero y te agradezco todo lo que me has dado, tu amistad, tu cariño y le pido a Víctor, le pido a su familia que sigan amando y difundiendo el folclor, que es el mejor homenaje a Eusebio. Sí. A tu salud, Eusebio. Por eso, de aquí, mi más sincera condolencias a la familia. Para mí, Eusebio, ha sido y será siempre mi hermano. Por ti. Por el más grande Eusebio Chato Grados, acompáñennos a despedir el último adiós del más grande Eusebio el Chato Grados. Es así como despidieron al lícono del folclor, Eusebio el Chato Grados, el creador del Pío Pío, quien hizo zapatear al Perú y al mundo. El sábado 16 de mayo por la mañana, Como era usual, el Chato Grados salió rumbo al hospital para realizarse el hemodiálisis, con la que le daba lucha a la insuficiencia renal que padecía desde hace tres años. Sin imaginar que al cruzar la puerta para su atención, serían las últimas horas de su permanencia en este mundo. Ese día nos tocaba hacer su tratamiento de la hemodiálisis en el Almenara. Solamente entró, porque él siempre hacía un bromista, con una de las técnicas que le llevan para que le hagan su hemodiálisis. Feliz, bromeando, entró. El trope ya no pudo salir, le dio un paro cardíaco. El dolor que embargaba a su familia e hijos, que siempre han estado a su lado, es que ya no podrán acariciar su rostro, escucharlo cantar a capela o darle un beso en la frente. Solo tendrán que esperar que algún día se aparezca en sus sueños, interpretándole alguna melodía. Él dijo, cuando yo me muera, el Pío Pío morirá. Y nosotros vamos a revertir eso, porque el Pío Pío nunca va a morir. El Chato Grado El Chato Grado tiene vida de gato. Muchas gracias, papito, donde estés. Me gustaría que bajes, que vayas a la casa y saques la guitarra para ensayar, papito. Bócalo en una de estas palomas de especie. Bócalo en una de estas palomas de mi papá, se pone en mi hombro y me besé. Mi último deseo es abrazar lo que sea de mi sueño. Lo que sea que baje de mi sueño y me haga saber que estás conmigo. El Chato Grado nunca quiso enterrarse en un cementerio privado. Él es del pueblo y aquí va a estar, en este cementerio del pueblo, donde cualquiera va a poder venir a verlo, dejarle una flor, dejarle un recuerdo tal vez. Chau, viejo. Gracias por todo. Ay, extraño, lo monto. Pero mi nombre es el mundo más serio. ¿Ahora no te podemos hacer tu caldito de gallito? Siempre viste esa oportunidad a los nuevos valores. Gracias, Eusenio Grado, por ti estoy en el arte. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tus consejos. Gracias por regalarte dos hermosos hijos. Ahora te dejas sola con tus dos hijos en el momento más difícil de su edad. Pero te prometo que lucharé justos con ellos. Gracias, Eusenio Grado. Gracias, Eusenio Grado. Hoy los restos de Eusenio el Chato Grados pusan al lado de su ídolo el picaflor de los Andes, donde juntos están interpretando sus mejores temas, componiéndole a Dios melodías para así seguir regalando un poco del talento que Él les dio. Pero esta vez, en el cielo, hasta siempre, Eusenio el Chato Grado. ¡Que viva el Chato Grado, madrina! Gracias, madrina, por acompañarme en este momento tan difícil. ¡Que viva, de verdad! Muchas gracias. Tú sabes que son cosas que nos pasan y a veces nosotros tenemos la vida prestada. No sabemos cuándo nos iremos. Y como Eusenio decía, yo de verdad, en vida, le se vio dar el lugar que realmente se merece Eusenio. Porque no sabes que él vivía por la música y que cuando estaba en un escenario, Dios, era totalmente diferente, era muy bromista. Siempre me tomaba el pelo y decía, hermana, tenemos que seguir adelante. Y Eusenio, de verdad, tanto para sus hijos, para sus hermanos, para todos, por favor, esténse unidos. La unión hace la fuerza. Y que siempre esté el nombre de Eusenio Chato Grados, el rey del Pío Pío, mi hermano. Salud, madrina. Salud.